Los sectores en los que se ejecutará el convenio son altos de cañaveral, altos del cincuentenario, asoprados, almendros, bosques de la sira, los naranjos, marsella y cincuentenario séptima etapa. Minipetales que existen actualmente son unas minipetales que ya han cumplido su ciclo de vida, no están tratando adecuadamente las aguas, no estamos cumpliendo con unos parámetros que nos exige la corporación, la CAS, entonces lo que se pretende con esto es primero cumplir con los parámetros necesarios y poder tratar las aguas que no lleguen a los cuerpos, a los humedales y sigan contaminando a los humedales que tenemos. El inicio del proyecto de optimización de las minipetales en el municipio se da por medio de un convenio interinstitucional entre la alcaldía, Cormagdalena y Aguas de Barranca Berbeca, quienes determinaron que los que existen en la actualidad ya cumplieron su ciclo de utilidad. Nos dio alegría cuando vinieron a hacer la socialización para que estas obras que estábamos esperando con tanto esmero se hicieran ahora en la manera en que las estábamos solicitando porque antes de ser presidenta había estado yo en varias reuniones y había estado verdaderamente molesta porque los olores de la planta nadie se los aguantaba pero ahora que se está haciendo este trabajo toda la comunidad se siente satisfecha. Para las respectivas obras que se adelantan en los barrios mencionados son contratados barranqueños garantizando así mano de obra local no calificada. Como entidad operadora de los sistemas de alcantarillado pues la función que vamos a hacer sobre esta inversión es prácticamente somos los que vamos a ser ejecutores del proyecto que viene contemplado para las nueve minipetales para el municipio de Barranca Hermes. 7 mil millones de pesos serán invertidos en el proyecto que además beneficiará a la ciénaga Juan Esteban y el caño Pozo 7 en donde se dejarán de vertir aguas residuales.